Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda Tres doritos después Y bueno agradecerle a todos los mexicanos que participaron hoy en la marcha Vamos a aplicar un modelo similar al del norte Recuerdo cuando trabajaba con Fox Quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas Y les dije va a ser un fracaso Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura Es que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito Yo soy una aliada de la minería, de la buena minería En la que se requiere para tener tu celular La que se requiere para estar vivos Los minerales que tomemos, que tomamos, en fin Yo me aprendí los cinco continentes de los capitales del mundo de memoria Y el diátra para los adultos mayores Por supuesto, por tanto Y preguntarle a las personas que murieron A sus familiares por falta de medicamentos A las mujeres que dejaron de atender ¡No eres el de TikTok! ¡Muy en coña! Solo para aclarar Yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana Que empiece con esto Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? Soy cabrón y media La bandera de México nos cobijará a todos Nos cobijará en unidad Nos cobijará en paz Y a los 60 años no has podido hacer un patrimonio Eres bien güey Con todo respeto Y quiero agradecer a la universidad, al UDM Por su invitación Y efectivamente estuve en el mes de mayo Aquí UDM UDM ¡A la UDM! ¡Qué bueno eso! Me he metido peyote ¡Ay cabrón! Si los indígenas quieren vivir como están ¿Por qué les vas a llevar educación? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chido Con todo Contenta Animada ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!